Entonces aquí tenemos los 20 euros, vamos a colocar que vamos a meter un solo billete, ya tenemos tarjeta. Y la prima de eso nos recomienda mejor ir en bus ya que vas viendo todo lo que es la ciudad de aquí hasta el centro. Ahí va el chofer y nos dijo que en 8 minutos volvía. Como pudieron notar no nos pasó la tarjeta por alguna razón, pero bueno, tuvimos que pagar en efectivo y cada viaje vale. Salimos a la 1 y 5 y ahorita son las 2 de la tarde. Hoy es nuestro primer día aquí en España, en Madrid específicamente, llegamos anoche en la madrugada. Y miren lo que nos acabamos de conseguir, la primera estación de metro, ya luego entraremos y haremos un recorrido, así que más adelante se lo mostraremos. Y si quieren un video específico del metro, denle like a este video para saberlo y podérselos hacer. Exactamente. Vamos a bajar para ver qué tal es. Primera impresión es rapidito, ya después lo conocemos bien como les decimos. Hay demasiada brisa, wow. Qué montón de brisa. Entra como una ráfaga de acá. Ajá, o de por acá por los túneles. Ajá. Wow, pero demasiado, se nota la diferencia incluso del clima. Sí. ¿Dónde están las chicas? Acá. Ah, aquí está, mi familia que entró para recargar. Nosotros íbamos a comprar nuestra tarjeta en otro lugar, pero ya que estamos aquí. Vamos a ver. Aquí ustedes pueden comprar la tarjeta roja de una vez. Ah, ok. Aquí podemos comprar la tarjeta roja. Aquí tenemos a mi prima. ¿Para qué es la tarjeta roja? La tarjeta roja es para que puedas estar en Madrid, puedas estar en buses, en tren. O sea, en todo el sistema de transporte público. Sí, es de 10 viajes y lo vas recargando, mientras se vaya acabando, lo vas recargando en las máquinas. Esta es la que usamos normalmente, lo que vivimos aquí, ¿vale? La recargamos, normalmente vale 20 euros porque es una tarjeta joven, pero ahora por un 60% está en 8 euros. Esta es la que utilizamos y ahí es la de turista. Y bueno amigos, acá un chico del metro nos explicó bien y no es esta la máquina que debemos utilizar si venimos por primera vez, como es nuestro caso y necesitamos una tarjeta. Sino que tenemos que utilizar esta o esta que tiene todos los métodos de pago y este es más como para los locales incluso. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer, aquí lo puedes adquirir o lo puedes obtener, por lo menos. Nosotros no tenemos ni siquiera una tarjeta, entonces aquí le damos adquirir tarjeta de transporte. Acá nos dice qué queremos hacer, un viaje, 10 viajes, que es lo más recomendado. O aeropuerto, dependiendo de lo que queramos, vamos a utilizar la de 10. Vamos a aceptar. Luego aquí dice Metrobús, Combinados, OTFM, 10 viajes. Vamos a darle Metrobús, a dejarlo como está. Y aquí por lo menos ya nos dice, nos dice que la tarjeta Multi, que es la que podemos utilizar, vale 2.50. Los 10 viajes valen 6.10 y en total son 8.60 para tener la primera tarjeta. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿La compramos? Yo creo, sí, pero yo creo que es mejor pedir la Combinada, porque la Combinada puedes usar el Metro y el Bus. Ok, entonces vamos a cancelar, vamos a darle otra vez, vamos a darle 10 viajes, vamos a darle Combinados, para no limitarnos, como dice Vale, para que podamos básicamente utilizarlo para todo. La Combinada es para Metro y Bus. Ok, y la diferencia entre solo Metro y Combinado es muy considerable en el precio, porque como ven, en el valor anterior eran 8.60 euros todo, y aquí salen 11.60, o sea 3 euros de más. Entonces le damos a aceptar, dice que si desea factura, le voy a decir que no, porque no necesito nada de eso. Y aquí dice introducir 11.60. ¿Esta tarjeta es personal o lo tiene que comprar? No, así se puede, entonces aquí tenemos los 20 euros, vamos a colocar que vamos a meter un solo billete. Ah, se canceló, me tardé mucho. Sí. Se canceló la operación, vamos de nuevo. Ok. Ok, ya agarró los 20 euros al fin. Nos debería dar cambio, más la tarjeta. Nos va cargando. Ok, ya nos da la tarjeta. Ya tenemos tarjeta. Ajá, no sé cuánto cambio nos van a dar. Y listo, ya nos dio el cambio. Las monedas que les mostramos ahorita, de 2 euros, algunas más pequeñas, la tarjetita y el recibo. Entonces bueno, ahí tienen ya, ya saben cómo sacar una tarjeta cuando venga, por primera vez. Y bueno, esta es una de las monedas que nos faltaba, la de 10 céntimos. Como pueden ver, es dorada, tiene allí el 10 y por este lado tiene un personaje. Está muy bonita. Y es del mismo tamaño de la de 10 centavos de Ecuador. Ajá. No, la del dólar, pues. Sí. Adicionalmente a lo que ya les mostramos, les contamos que realmente existen 4 tipos de tarjetas. A ver, les explicamos brevemente. La primera es la que acabamos de comprar ahorita, que es la tarjeta multi, usada mayormente por turistas o no residentes de Madrid. Luego viene la tarjeta personal, que es similar a la anterior, pero para residentes, ya que van impresos los datos de la persona que la lleva. Les sigue la tarjeta infantil, que es para niños de hasta 6 años de edad. Esta es 100% gratuita. Y la cuarta sería la tarjeta azul, que es para ciudadanos empadronados en Madrid con alguna condición especial. De las 4, la única que se puede compartir es la multi, las otras son personales. Ahora bien, además de la alternativa que nosotros compramos, que son los 10 viajes, también hay otras dos opciones comunes. Una se llama abono 30 días, que es más conveniente para quienes viven acá o vienen por mucho tiempo. Ya que dependiendo de la zona o las zonas en las que te movilizarás, puedes tener viajes ilimitados por un solo pago. Porque sí, el transporte público en Madrid se divide por zonas, mientras más lejos del centro vallas es más costoso, por supuesto. Solo que para comprar esta opción, debes tener un mínimo conocimiento de la ciudad, para saber qué alternativa te conviene más de acuerdo a tus planes. Y la otra opción es el abono joven, que fue lo que nos mencionó la prima de Jesús, que es para residentes entre 7 y 26 años de edad. Que por un pago mensual de 20 euros, tienen viajes ilimitados a todas las zonas. ¡Una maravilla! Amigos, y esa primera interacción con un español, 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 fue bastante curioso porque a veces hablan para adentro o incluso un poquito rápido. Y el chico me tuvo que explicar como tres o cuatro veces lo mismo porque no le entendía. O sea, él me explicaba y yo decía, sí, entendí. Y cuando se los iba a comentar a ustedes, me decía, no, ya, espera, deja de grabar, te explico otra vez. Entonces, sí, me costó un poquito entender, no es porque me cuesta aprender, sino porque no le entendía algunas palabras o algunos pasos que me estaba comentando. Entonces, bueno, esa primera interacción fue bastante interesante. Me gustó, pero ya me di cuenta que tengo que prestar mucha más atención de lo que por lo general lo hago para poder entender cada palabra y no perderme en el camino. Ahí va el carrito favorito de Valle, el Smart. ¡Quiero uno! Sí, es el tamaño correcto. Incluso cuando llegamos, vimos en el aeropuerto uno y se tomó una foto que le vamos a dejar acá. Me encanta. Porque es su carro soñado. Sí. Aunque a Valle no le gusta manejar, pero si le tuviesen que dar un carro, creo que esa sería su elección. Exacto, porque no tengo mucho que pensar de dónde estacionarme y eso, entonces es más práctico. Claro, ese cabe casi que en un puesto de moto. Sí. Bueno, ya estamos acá en la parada de bus porque vamos a ir al centro y la prima de eso nos recomienda mejor ir en bus ya que vas viendo todo lo que es la ciudad de aquí hasta el centro. Entonces ya podemos tener una primera impresión de todo lo que es la ciudad. A ver, y nos comenta mi prima que hay que descargarse una aplicación si vas a utilizar los transportes públicos o por lo menos el bus de una manera más frecuente para poder saber específicamente los tiempos de todo. Entonces por lo menos aquí ya tiene su celular, se mete en la aplicación y ahí con el código de la parada, en este caso es 1785, te dice en cuánto tiempo va a llegar. Entonces bueno, ahí tienes ya una idea y puedes tener un estipulado. Miren, nosotros vamos a tomar este que se llama Callao. Entonces llega en 17 minutos, ¿no? Ok. Y aprovechamos para mostrarles cómo son las placas de los coches, como le llaman acá a los autos y como pueden notar es bien alargadita. Tiene cuatro números de un lado y luego tres letras del otro. Y de este lado izquierdo tiene una franja azul con el símbolo o con la bandera de la Unión Europea y siempre la letra varía dependiendo del país de la Unión Europea donde te encuentres. Por lo menos en este caso es la E de España, pero si estás en Italia es la I y así sucesivamente. Este es otro ejemplo, como podemos ver igual, son cuatro números y tres letras y así con absolutamente todos. Entonces está súper bien, súper fácil también creo que de reconocer o de aprender. ¿Qué te parece a ti? Está bastante interesante, nunca he visto las placas así tan largas. Sí, y otra cosa es que amigos, hay carros de gama media alta muy fácilmente. Por lo menos ahorita acabamos de ver ese Mercedes allá, allá de la calle tenemos otro y es demasiado común. Sí, sí. Eso está impresionado porque cada vez que da un carrazo así se queda como que ¡ah! Sí, pero cada vez me doy cuenta que son más comunes de lo que yo creería. Pero claro, para mi costumbre no es nada común ver un Mercedes, un BMW con tanta cantidad. No es el carro o la marca en particular, sino los ves con tanta facilidad que por eso es que impresiona. Claro, obvio. Y bueno, ya llegó nuestro bucecito, así que vamos a primeras impresiones del bus. Ah, nos está comentando mi prima que ahorita el chofer se va a bajar del bus y va a hacer un descanso. Va a ir al baño, va a hacer cosas. Y ya después es que puede abrir la puerta para poder ingresar y bueno, movernos. Pero de momento todavía no nos vamos. Como pueden notar ahí va el chofer y nos dijo que en ocho minutos volvía. Entonces de repente va al baño, se toma un café de repente o algo así. Sí, entonces está muy bien. Ahí nos habló un poquito también de la cultura de acá. Que no es que es trabajar y trabajar y trabajar, sino que si necesitan un momento de descanso, se lo van a tomar sin importar nada. No importa lo que pase, no importa lo que diga nadie, ellos se van a tomar tu tiempo. Y mientras no nos montamos, les muestro cómo es el bus por dentro. Bastante normalito, muy limpio. Lo veo demasiado limpio para hacer un transporte público de uso tan frecuente como este. Lo veo súper limpio. Aquí tenemos parte para estar parados, para también sillas de ruedas, coches. Y así básicamente es. Lo veo muy, muy bien. Me gusta mucho. Y lo limpio me impresiona. La verdad que sí. No es porque quiera decir algo lo contrario de que el país es sucio o algo así, por el contrario. Sino que ver un transporte público tan frecuente de esta manera, me gusta así. Y ahí tenemos la máquina que nos lee la tarjeta. Cuando nos montemos ahorita por la puerta principal, me imagino que vamos a colocar la tarjeta antes de salir, creo yo. Ok, amigos, ya les pregunté a mi prima. Y no, si se paga es al entrar. Esa máquina que vimos ahí por la puerta de salida es para las personas menos válidas o que cargan coches de bebé que no pueden entrar por la puerta principal, por supuesto. Entonces entra por acá donde tenemos rampas. Y de esa manera al entrar pueden pagar por la misma lugar donde por lo general salimos todos. Entonces también se puede pagar en la entrada con la tarjeta o con tarjeta bancaria. Y si no tienes ninguna de las dos, con efectivo también puedes pagar. Entonces las maneras son infinitas. Y el viaje en el bus vale 1.50 indiferentemente con el método de pago que utilizas. Otra cosa que es súper importante aquí respetar es la edad. Las personas mayores siempre entran primero y luego todos los demás. Después vienen los chavales. Exacto. Los chavales como nosotros. No, aquí va. ¿Ya? No, dicen no válido. ¿No válido? ¿Por qué no te pasa? No sé, lo acabamos de recargar. Título no válido, no lo sé. ¿Será que no se ha recargado? Pago otra vez, ¿será? Pero si acabamos de recargar. Claro, ya lo vemos en sol. No, con 5 dice. 12. ¿Me entramos? Ya lo vemos en sol, ya lo preguntamos. No. Gracias a ustedes. El mismo chico del metro no nos dijo eso. Y bueno, como pudieron notar, no nos pasó la tarjeta por alguna razón. Dice que titular no válido o algo así. Mi prima dice que como es muy nueva, posiblemente hay que esperar un poco para que se actualicen los viajes que compramos y nos pueda funcionar. Pero bueno, tenemos que pagar en efectivo. El billete máximo que agarran o que aceptan es de 5 euros y cada viaje vale 1.50. Aquí tenemos un ticket y acá tenemos el otro. Entonces, bueno, ya ahí pudimos confirmar que podemos pagar también con efectivo sin ningún problema. Y acá en la pantalla que tiene el bus van avisando el lugar donde vamos a hacer la parada. ¿Y te indica algo emblemático o alguna historia del sitio? También hay una voz que te explica a dónde vamos y que estación del metro está. Y bueno, acá en el bus, como pueden ver, también hay enchufes de USB para poder cargar. Estamos aprovechando para cargar la batería. Buena opción siempre tener un cable por si acaso para cargar en cualquier momento. Y como se pide el bus van avisando. En el bus van avisando. 27.40. Y como pueden notar amigos, ese taxi que vemos ahí es un Tesla. Los que tienen así son todos blancos con unas rayitas rojas son taxis. Como en Ecuador por ejemplo estamos acostumbrados a ver los amarillos. Bueno, aquí es lo mismo pero blancos. Y como podemos ver de igual manera utilizan taxímetro, que es el aparato que vemos acá. Que lo activan apenas te montes y ya cuando te bajas te dicen o te indican cuánto fue el valor. Durante los últimos minutos hemos estado recorriendo una de las avenidas principales de Madrid. El famoso Paseo de la Castellana. Que nos ha traído hasta una zona que entre muchos edificios residenciales y corporativos. Se encuentra nada más y nada menos que el majestuoso Estadio Santiago Bernabéu. La casa del club de fútbol del Real Madrid. Mismo que aún se encuentra remodelaciones desde el 2019. Y aunque se estimaba que estaría listo a finales del 2022, varios factores han retrasado el proyecto. Tanto como para aún a mediados del 2023 seguir en construcción. Así que esperamos venir en los próximos días para conocerlo más de cerca. Y por qué no intentar entrar. Porque aunque aún está en obra siguen haciendo tours guiados en su interior para los fanáticos. Miren la pantalla que tiene por lo menos esta parada. Próxima parada, nuevos ministerios con cercanías. Coincidentes con línea 7, 14, 40 y 150. Este lugar que estamos pasando fue donde se grabó la famosa serie La Casa de Papel. Que seguramente más de uno de nosotros vimos. Si no una, varias veces. Se llama Nuevos Ministerios. Está súper inmensa. Sí, 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 miren. Increíble. Así que ya saben, la localidad que usaron en La Casa de Papel para simular los exteriores del Banco de España es en realidad la sede del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. La Casa de Papel La Casa de Papel ¡Gracias! Y bueno amigos, nos acabamos de bajar del bus y como primeras impresiones, ¿qué te pareció? Me pareció que está súper limpio, súper cómodo, de verdad la gente va tranquila, no va gritando tampoco Sí, yo me sentí, además de lo que dice Vale, me sentí súper seguro, súper tranquilo El recorrido que hicimos del norte en el barrio El Pilar aproximadamente, que era donde estábamos Hasta acá está el centro, me encantó, vimos un montón de cosas y el paseo se disfruta demasiado Nos tardamos aproximadamente de allá acá casi una hora, salimos a la 1 y 5 y ahorita son las 2 de la tarde Prácticamente podemos decir que nos tardamos, sí, una hora, pero me encantó el recorrido Como dice mi prima, es mucho mejor que venir en metro porque ya por abajo vienes más rápido Pero no ves absolutamente nada y si estás conociendo, creo que el bus es más ideal para eso Y aparte vas viendo como el contraste también de las zonas más modernas, la zona financiera, la zona más clásica, más antigua también Entonces vas viendo todo ese contraste Sí, pero bueno, vamos a seguir recorriendo, ahora estamos en el centro, las cosas más emblemáticas Así que vamos a ver el día de hoy para qué nos alcanza a conocer Justo en la parte superior de las estaciones del bus te indican varias informaciones, por lo menos la hora Ya te dice que son las 2 de la tarde, luego te dice la temperatura, ahí estamos ahorita sobre los 28 grados Y hay publicidad por lo general, miren esta publicidad particular de Apple Es un iPhone 14 amarillo y en vez de decir algo relacionado al color dicen un solete O sea, es como un sol, creo que acá en España el hecho de decir un solete es como que algo muy bueno, muy chévere Creo que es la traducción Sí, es lo que más o menos entendemos Ajá, es más o menos, de todas maneras si alguno de ustedes sabe más de estos temas y nos equivocamos Corregannos en los comentarios Sí Sí ¡Suscríbete al canal!